Desde Buenos Aires Le escribo a estas líneas Quisiera que sepa que pienso en usted Con esa paciencia infinita cuidando Las flores, los pájaros que supo tener Aquí la esperanza no me ha abandonado Pero ando extrañando charlar con usted Recuerdo que el día en que nos despedimos La oí repetirme que todo irá bien Señora, me digo, ¿cómo es que se vive? Con esa nostalgia tan grande, no sé A veces parece que no me recito Pero otras me ayudan a guardarme de usted Si ahora pudiera, iría volando A verla y quedarme a su lado de vez Y a oír que me cuente de nuevo los cuentos Junto a la ventana como en la niñez Mi madre me ha dicho Que mucho ha cambiado Que todas las cosas se olvidan Y también Que apenas caminan por eso lo escribo A ver si se alegra y mejor otra vez Recuerde mi abuela No olvide que espero Que riegue sus plantas Y vuelva a coser Aquí mi nostalgia se cura tan solo Si llora y pagina Tal agua no la dejé No importa si entiende Mis muchas razones Lo único cierto es que quiero saber Si riega las plantas Si cuida las flores Si espera mis pasos al atardecer Y vuelva a la decor Recuerde mi un poco Aquí en Buenos Aires Sin desayuner Los niños llegaron recién De la escuela La extraño, ya saben Escribe usted